¡Gracias! Continuamos con lo que dice La cruz de madera De la más oriente Eso es lo que pido Cuando yo me mueré Yo no quiero lujos Ni dejes hacia dónde No quiero una caja Que va entre millones Lo único que quiero es Que cante canciones Y es en la grandeza La muerte pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero venas No quiero princesas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi gloria Uno se va a intentar Por la madrugada ¡Oh! ¿Quién se ve ese piso? ¡No pasa! ¡No pasa! Gracias por ver el video.